Música A ver que cojones habéis hecho, porque vi un par de tuyos ayer Que no me gustaron nada Bueno, me gustaron, pero no me gustaron Porque habéis hecho la casa sin mi Te javes, eso pasa por dormir Por dormir Dormir es de cobardes Tendré la culpa yo de querer dormir De que mi organismo necesite dormir Pollas en mi tarde Te pinta a dormir toda la noche Ay Pues a las 12 es cuando se tiene que ir a dormir Nada, nada A las 12 comienza un nuevo día A ver Es que tú no lo sabes eso Te espero aquí, guapetón Estoy entrando Me hace gracia que tú no estés dentro Pero tu personaje está ahí de pie Sí, sí, sí Está en plan viendo todo lo que pasa ¿Sabes? ¿En serio? Vale, estoy entrando Tienes mi lanza de veneno en tu boca Pero ¿Qué? ¿Pero qué habéis hecho? Tienes mi lanza de veneno en tu boca Tienes mi lanza de veneno en tu boca Tienes mi lanza de veneno en tu boca La puerta aquí La puerta aquí Madre mía ¿Pero has visto todo lo que había avanzado? Solo es cristal Y los pilares Habéis recogido recursos a montón Tienes mi botón por lo que veo Mira, mi brastero no lo habéis movido de sitio Cabrón No, mira, ni siquiera el suelo le hemos cambiado Mira Es verdad Por si acaso caía pa'l agua Que bueno, tío Lo dejamos pa' ti pa' que colaborases con la casa Ah, vale A ver, ¿Dónde hay un suelo? Por ahí ¿Aquí en medio? ¿O en la mesa del S Plus que la han cambiado? A ver, ¿Han cambiado la mesa del S Plus? Sí ¿Eso? Eso sí Vegemode Vale, esto es Ojo, eh Ojo, ojo mi colaboración a la casa Ojo Ojo, eh A ver A ver A ver A ver A ver La inauguración, la inauguración Weiss, ¿Dónde estás, tío? Bueno, vamos a llamar a una puti y los barcos qué ¿Dónde estás, Weiss? Por ahí, por ahí Weiss, te has perdido la inauguración de la casa Pero no has entrado, tío Te has quedado Se acaba de levantar tú Ya te lo digo Pues bueno A ver Se como se ríe el cabrón, tú Y espérate que me agarre, tú A ver, pues nada, eso Para que tengáis un poco de los avances Simplemente hemos hecho la casa y farmeo Vale, vale, oye, una pregunta Están los cristales y todo eso ¿Dónde los guardáis? No sé, por aquí, por los altos Estaban en uno de estos, sí ¿Y este armario porque está más elevado por el pilar? Por el pilar, sí Está todo más elevado por el pilar Oye El cristal creo que está en uno de... Aquí, aquí, en este, en este, en el elevado En el elevado, en el elevado, vale, perfecto No, los cristales, me refiero a los cristales de... De los dinosaurios y todo eso Ah, bueno, en el bench Los trajimos en la casa de isla Vale, pues voy a dejar yo los míos Tengo tres de estos, dos de estos, uno de estos Y un corazón de alto Sí Hay que, a ver Hemos ya sabido Y mira, mira lo que tengo Ok Y mira esto, y esto Dodo Bear, el costume Yeah, Nicky Y lo que hay que construir es lo que hemos puesto en la otra casa 100 lingotes de metal Tiene que haber por aquí ¿Y eso para qué? Para lo de los cubos de tameo Espérate, a ver Esto sí Y lo puedo reponer aquí Va, Pablo, por este sitio ¿El qué? Lo que se acaba de hacer en el bench Espera, necesito... Fever ¿Quién me ha quitado las Fever? Aquí, perdón Dinos Summoners ¿Eso es lo de los cubos? Eh, sí Vale Son los cúbicos, son los cúbicos ¿Qué pongo aquí, perdona? Aquí, en el bench Aquí, aquí ¿Qué? El... El Dinos Summoner El Dinos Summoner Vale Eh... Yo algo iba a hacer y se me ha olvidado Vale, ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí mismo? El mismo, sí Eh... Hay que hacer más sedatives que no tenemos Toxic Blood Hay que matar Dinos Hay que matar Dinos Mola, tío Parece de Alien Pero vosotros dos tenéis sedatives, ¿Verdad? No... 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 A ver... Yo sí, yo tengo... Yo tengo dos Dos o tres tenéis que tener, Nicky ¿Y tú? Yo tengo... Yo tengo dos El verde, ¿no? Es... Sí, ese Es el sedatives Tengo dos, tengo dos Madre... Pues nada Hay que ir a atarmear algo rico, digo yo Pues sí Oye, y esto es de... Esto es diferente o es del color... No, esto es de otro color Pero... Vamos a salir a atarmear... Un... Un parasaurio y un alquilo que tenemos en casa No, no, no... Eso no No... A ver... Yo tengo que ver la casa desde... Desde aquí arriba Porque... Vea que la muralla... Ha... Acostado, eh... Lagazo La muralla, tío Oye, lagazo, tú Me mola, me mola, eh Madre mía, ¿Cuántos pilares habéis puesto? Menos mal que los pilares son... Dos o tres, ¿No? Eh... Los pilares son... Son los largos, entonces Estoy viendo un... Un dios titanosaurio Los pilares es fácil porque son los largos Desde aquí arriba Oye, ¿Por qué no vemos la vida que tiene el dios titanosaurio, tío? Eh... Como el Magnificent Spyglass Vamos a ver ¿Por qué tengo poca vida? ¿Dónde está el dios? No estaba el gala Hostia, nueve millones... Nueve millones y seiscientos mil Nueve millones y seiscientos mil Y encima es el titanosaurio al lado de casa Que guay, ¿No? ¡Que ya no muere! Pero, escúchame, podemos tamear otra cosa Que meta un millón de... De daño Y... Y esta, fácil Fácil, sí, sí Jajaja Sí, sí, vamos A ver el tirón Algo que meta un millón de daño Y sí Todo y sí Fácil, claro Pues bueno, a ver, ¿Dónde estamos? Estoy viendo... Pero tú, 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 tú Que hay un rino alfa también aquí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? A la derecha Un poco más a la derecha de... Aquí, mira Ochenta y ocho mil Y es dios, eh ¿Es dios? ¿Es dios? Sí Vale ¿Y el rex? No lo sé, voy a verlo Flip al rex ese El rex acojona, ya te lo digo 2.8 millones, creo En las patas En las patas 840 de vida ¿Cómo, eh? Tranquilo, vale, ¿no? Es imposible encontrar el punto de desagarrar... Sí El del rex es casi imposible, tío Vale ¿Y qué le veis? 147 mil ¿El rex? O 147 millones Me parece que es millones, eh Le pegamos el rino que tenía, 88 mil El rino tenía, sí, 88 ¿Le endiñamos o qué? Pues sí, sí, sí Que tengo 300 de toxic blood y 3 sedativos dentro del Tera Es verdad que matamos no sé qué cosas ¿Se podrá temear? Es mi pregunta No, no creo ¿Qué le pego? Eh, prácticamente todo lo que he visto de este mod está meable Eh, ahí hay un dragón Aquí hay dragones, eh ¿Dónde? Uy, sí, aquí al lado Es uno azul Eso es fácil de matar y de tamear, eh Pues deberíamos tamearlo Yo llevo el venenador El envenenador Pues empieza a pegarle Pero, escúchame, lo primero que necesitaríamos sería conseguir un par de Teranodones de veneno, tío De veneno Y si buscamos Pero si llevamos uno cada uno, ¿sabes qué? Ah, mira, si... Cállate, si... Si Nick ayer... O sea, conseguimos uno, el de Nick es... Claro, por eso lo digo, de pegarle ya Venga, voy Me está pegando... ¡Oh! ¿Ya está? ¿En serio? ¿Ya? ¿Cuánto mele tiene eso, tío? No sé, lo subí yo a 6.000 Espérate, matele al parasaurio que le está dando Le está pegando el para Es verdad, tío Vale, buena Ahí Le he metido un sedative ¿Tenéis carne? Me está pegando los tirones Me está pegando los tirones Me está pegando los tirones Más malos esto, tú No, no, le están pegando los bichos, tú ¿Los bichos? Va a haber que levantarlo, eh Va a haber que levantarlo Nana, eh... Hay que levantarlo Porque si no se nos va... A ver, para, para Con eso, con la lanza Con la lanza, eso, vale Hay que levantarlo, yo creo, eh Mira, un Rex, ojo, eh Tenemos un Rex aquí al lado Vale, voy a quitarle el sedative Que se levante, ¿no? Y... Voy a casa a hacer un... Un elixir Tenemos un Rex peleando con... No, espera, creo que te hago encima el elixir Te hago encima el elixir, joder Es que... Elixir... Elixir de qué, perdona Para despertarlo Es que ayer no sé qué mate Ayer no sé qué coño mate Que me dio... Escucha... Mira, un Dilo Power Un Dilo, un... Un Dedicuru Power Me meto yo aquí un par de yoyas Eso se duele al Rex, así se duerme Sí, lo estoy intentando Pero... ¡Mira! Cuidado Un Power, tú Lo acabo de dormir, eh Guay, guay A ver... Voy a... ¿Dónde está? ¿Por qué tiene Thorporo mi... Mi pájaro? No sé No sé Nick, ven aquí Nick, ven aquí Que voy a despertar al dragón Espera, espera No desperdí todo el día Que estoy matando aquí al Power Venir... Venir al lado del Power Que os dé una... Es que se va a acercar el Bronto Y nos va a endiñar Por eso Que... Levántalo ya y que se pile O... ¿Matándolo? Vale, pues que se levante Es que si no... Va a... Se va a cascar Vale... Dale... Hostia, es el Bronto, tú Despiértate Ah, que te mete a estorpor el Bronto, tío Vale, ya... Ya ha salido, ya ha salido el... Sí, sí Dios, puedo pegar Tío, cuidado Uy... Me ha dormido el Tera, tú Pues... Madre mía, tú Duérmelo, duérmelo, Nick Duérmelo, duérmelo Voy, 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 voy Ahí está Vale, vale Buena, 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 buena Ahora sí, ¿Quién lleva carne Prime? Yo tengo encima, creo Vale Me tiene dormido Le voy a dar sedative, ¿vale? Espérate, espérate, espérate Que lo busque Ahí está, se la meto Ya, dale Ahí está Vale, perfecto, tío Ahí está Que guay Bien Pues para mí el dragón Para mí el dragón Que me he quedado sin tela Pero y si está dormido Está guay Pero voy a decirle que pare, decirle que pare, decirle que pare Que voy encima No tendréis un arco compuesto, ¿no? Que voy encima, decirle que pare Eh, no Ahí está ¿No te puedes montar? Sí Sí, me puedo montar, pero joder Quiero mi... ¿Cómo se? Brasterodon No tendréis un arco compuesto, ¿verdad, eh? Vale No, no, no No, no tengo arco compuesto, tío Joder Es que tengo flechas para despertar el Tera, pero no puedo despertarlo Escúchame ¿Por qué no vamos a por el Rhino mientras despierta tu Tera? Con este se también ha superísimo Con el... Con el Weaver en este... Tiene... Vamos a ver Tienes poción de experiencia, la dejaste en casa, ¿no? ¿Cómo? La poción de experiencia, la dejaste en casa Voy un momento con tu Weaver en casa Sí Cojo la poción de experiencia, cojo un Elixir y ya está ¡Ah, mira! No me va el macro, tío No me va el macro, tío No me va el macro de... del... del este ¡Ah, mira! No me va el macro, tío ¡Adentro! ¡Ah, para acá! ¿Lo ha metido en casa? Vale Por supuesto ¿Qué me falta para el Elixir? Setas raras y piel Vamos al armario Podríamos ir a por el Rhino, tío El Rhino aquel... Bueno, ya tenemos un Weaver, no está mal No está mal Ya habíamos tenido un Weaver para caerlo en el YouTube Oye, igual era el... Oye... Pero una cosa El teranodon este de veneno ¿Cuánto me le tiene? No, no, pero era level 80 igual, ¿sabes? No, no, pero era level 80 igual, ¿sabes? No es muy chetao, pero... No es muy chetao, pero... ¡Joder! Hostia, que el mío vive 20.000, ¿sabes? Es eso Es conseguir teranodones de veneno, tío Y ya empezar a dormir Pa, 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 pa Y hacemos un grupo... Un grupo de veneno todo, ¿sabes qué? Una hostia cada uno y... Lo que sea, claro Oye, eh... Nick, te voy a subir el volumen ¿Vale? Porque... Te escucho más bajo que nada No sé ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba mi tera? Aquí, aquí A ver, Nick, háblame Hola Ahora sí que te escucho bien Ahora sí que te escucho bien Hola Listo Y... Te escucho bien también, sí, sí Sí, sí, sí Perfecto Pues listo, está listo Vale, pues... ¿Le metemos al rino? Vale, pregunta, pregunta del rino, pregunta del rino Bueno... Eh... Es un epic Eh... Creo que va a hacer falta... Taminarlo con un cubo Ah, puede ser Pero... Yo digo de matarlo De matarlo Igualmente voy a ver cuánto cuesta hacer el cubo Pues por curiosidad El cubo de rino A ver... Evolution... Nexus... Nexus... Nexus, Rhino, Matrix Es una épica Por cierto ¿En qué coordenada estamos? Savage Al lado Al lado de acá No, no, no Me refiero a... Para poner la... El punto Estamos en la... Cuarenta... Cuarenta y algo Un poquito ¿Qué dice? Cuarenta, cuarenta, más o menos Sí, sí Hacemos una cosa... Que cuarenta, cuarenta Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón Eso era otro punto que tenía yo Hacemos una cosa Lo intentamos dormir Vemos si lo podemos tamear Y en el caso de que no Lo despertamos y le indigamos Vale Mira, yo creo que estamos en veintitrés Y longitud ¿Será la veintiséis? Ehm... ¿Pero por qué lo decís? Y nueve, veo La casa está... Sí, más o menos por ahí ¿Pero por qué lo decís? Es que... Por el mapa Por marcar la casa Por marcar la casa en el mapa Ah, bueno, en el lago de arriba Tengo... Tengo la lanza... Fuera, tío Pues espérate que se está peleando con el T-Rex Y el T-Rex se acaba de matar a... Algo grande así ¿Se está peleando con el Rex? Sí Matamos el T-Rex, tú Y el T-Rex está un poco chetado, eh No, no el Rex El Rex... Dios Ah, vale, 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 vale Pues lo voy a ver desde arriba con el Spyglass este ¿Está nevando o es mi impresión? Está nevando, está nevando Está nevando, tío ¿Qué cojones? Sí Sí Escucha, al Rex le queda... Le queda... Nada de vida, eh Porque lo estoy enniñando yo Es... Es un Rex... De veneno ¿En serio? Con razón le dio torpor Ah, con razón le dio torpor Era eso entonces Es un Rex de veneno, torpor Es un Rex de veneno, torpor Está al lado Ya está Y al Rhino le queda nada Deberíamos darle, eh Deberíamos darle que le... Le queda nada Pero para matarlo es para dormirlo Para matarlo Mira Ahí está ¿Ya murió? ¡Dios! Y no ha dado nada A mi sí, a mi sí me lo ha dado ¿Te ha dado cositas? Uff Uff Me ha dado... El Rex, el Rex ¡Me ha dado el Rex! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! Se me paró la boca en la cara No hace daño No hace daño, tío Es neutral, es neutral Vale, vale Me puso con la boca en la cara Me pegó un susto A ver, he matado un Dodo X ¿Qué tendrá? Hay un huevo ahí Nada ¿Nada? Mira, a mi lo que me ha dado Es un... Un Cristal Harvest Un... Un Cristal Power Y un Cristal de veneno Ya está No... No dan... No dan... Mucha cosa Ah, no, perdón, perdón, perdón Perdón Perdón, espérate Que me ha dado Dos pociones de regeneración Una poción de agilidad Una poción de... Vamos, un... Mira, un pajarraco de velocidad Y 27... Toxic Blood Y un hacha... Y un hacha épica Menos mal Dos hachas épicas Estoy intentando buscarle la vida Estoy intentando buscarle la vida Ahí... Eh... Mira, en mi pajarraco tenéis... Tenéis un... Un hacha... Épica 147.000 de vida el Rex A por él ¿Ese? Sí ¡A por él! ¿Y de daño cuánto tendrá? Porque a lo mejor nos mata de una hostia Sí, sí, sí Ja, ja Voy a darle por el culo ¿Lo ataca el cabrón? Que no le estamos dando, me parece No sé, eh Mira que suena Ah, sí está sal No atacas Vale Matamos Sí, lo matamos ¿Así de rápido? ¿A quién le ha dado las cosas? Sí, esa pues Aquí abajo está en el suelo No sé, a mí tampoco Están aquí, están aquí ¡Madre mía, mira! Ah, quiero ver, quiero ver A ver, a ver Uli Un catalejo Un pico épico Un pico épico Mira, Golden Kibble Con eso podemos tamear cualquier elemental ¿Un qué? ¿Un Golden Kibble? Sí, hay que hacerse arcos compuestos Le estamos consiguiendo flechitas de la rica Sí, Potion Eraser Esto es para borrar Las cosas de... Por ejemplo, si estás cansado No, Potion Eraser es el Torpor Es para bajar el Torpor también Coger la regenera de un Potion Que yo tengo nueve Yo tengo cinco También esto Hay un peteador que está pedido en la mierda Que se lo pongo Y la opción de experiencia Cogerla para el Dragon ¿Ya lo vas otro? La opción de experiencia para el Dragon Que no está maxeado Vale, me mola, me mola Pero deberíamos pillar eso, chicos Deberíamos pillar varios de veneno O sea, un Argentaville de veneno Un terenadón de veneno A la montaña A la montaña Vamos, vamos A ver, vale Vale, vale Que cualquiera que se ponga chulo Este no era el mío, creo Nivel muy alto aquí Vale ¿El Weaver te lo dejasteis en casa? Eh, no Estaba por ahí ¿Dónde está? Pues Aquí Aquí ¿Dónde lo tameamos? Vale Le voy a meter la poción Y ya lo maxaremos Vale Vale Déjalo en casa Mira, aquí hay un espino de veneno No, espino no ¿Cómo se llama esto? Un estego, tú Un estego Va, pero eso Eso Claro Una cosa así no son los voladores Claro Vale ¿Lleváis al Weaver? Sí, me sigue Y... ah ¿Estás seguro tú de que...? Sí, te sigue Sí Va con delay Sí, sí Va con un poquillo Va con un poquillo de pingel, tío Eh Es de Latinoamérica como yo ¡Hala! Vale, vale Eh... Vamos todos juntos Entonces Yo estoy encima de Kasha Estoy aquí al lado de... De Nick Y lo dejan en el agua ¿Dónde está el Weaver? ¿Dónde está el Weaver? ¿Dónde está el Weaver? En el agua Parece el monstruo de Lagones Sí, tío ¿Te lo llevas? Es de velocidad ese, ¿no? Sí Una cosa ¿Habéis traído el trigger desde casa? ¿O...? Sí, sí, sí Sí, sí, es el mismo ¿El mismo? Sí, sí ¿Y cómo lo habéis traído...? Madre mía, tío La habéis traído en el barco, ¿eh? No, el barco sigue allí Se ha cerrado Con paciencia Madre mía, tú Bueno Vale Vamos para... A ver, que montaña Pito, pito el gorrito Y digo que la de nieve de detrás O sea... Esta de... Ah, esta Que buen... ¿Voy a pasear? Voy a poner la... ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí... Estoy viendo un Weaver de veneno ¿Ese es el bueno? Ese... Ah, por él Ese muerde, creo No, no, que no tiene tirado la mano No, no, que no tiene tirado la mano Dale, dale Ya le di Ya le di Que bien, que bien Otra Espérate, que me metió una hostia Que viene Corre, corre, que va por ti, loco Madre mía, tú Eh, ha caído Ha caído, caído, caído Sí, sí, sí Cae, cae, cae Pero me dio una hostia Me dejó a 90%... Ostras, no sabéis dónde ha caído, tío Madre mía Corre, 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 corre 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 Que hay un... un Weaver, pero Un Weaver grande De los grandes grandes Y uno de fuego detrás mío Me la juego, me la juego Madre mía, si es que esta serie es más peligrosa que la hostia, tío Me la juego, me la juego A ver Una araña, coño Corre, Byron Corre de ahí Me la juego Necesito, necesito hacer esto Una araña, ¿qué es eso? Que te sigue No sé, no sé lo que es, tío, pero A ver, ven acá ¿Quiere que duerma el wiver ese, si puedo? No, no, no me acerque No, la araña no, ah, bien, 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 bien ¿Qué haces girando en círculo ahí, eso? Está peleando con un bicho, seguro Con esta puta Hay que ponerle agua a dragón Vale, bien, 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 bien Me ha dado un montón de cosas, chicos Luego todo eso lo repartimos, lo dejo allí Dale este al bicho, al dragón Cuidado con eso Raptor aquí Byron, ¿tú tenías el sedativo? No, no, que ya está tameándose, está tameándose ya Lo tengo, lo tengo yo Que fui ahí a la aventura y Vamos, yo me falla siempre Vale Ahí Y vámonos rápido, ¿no? Vale, me sigue a mi Me lo voy a llevar para casa, ¿eh? Vale, nosotros estamos aquí consiguiendo cositas Yo digo que ese dragón Lo tamea por tú Sí, yo también Va a ser mejor que me lleve yo el wiver este, ¿no? Ya que es de veneno Sí, ya te lo Lo que pasa es que como los duermes, Nick Cuidado, cuidado Los duermes no nos vayan ¡Tú te da cosas, ¿eh? Uy, 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 uy! ¡Oy, los dragones de fuego, tú! Y argentavis de fuego y todo, tú Quiero matar al raptor y me voy ¡Corre, que te alcanzan! Oh, un ratón de hielo, tú Que zona más putamente peligrosa Escucha, este no lanza rayos ni nada El de veneno solo muerde Tío, que tenemos el dragón en casa Y por eso era lo que yo decía Se iba para casa ¿Quieren un argentaville de fuego y un dragón de fuego? ¿Lo han dormido? Sí Un tera de veneno Tío, tío, que tenemos el dragón en casa Yo creo que deberíamos hoy solo darle a los de... Veneno Sí Vale, aquí hay un tera de veneno ¿El dragón? Uff, me metió, eh Lo tenemos en casa Pero no vuela, eh El hueón ese no vuela, tío No, no vuela, no Escucha, esto... Y toda la vida que tiene el dragón este rojo, ¿qué? ¿Dónde estás? Que te ayudo No sé por qué no me va el macro, tío ¿Eh? ¿Dónde andas? No aguanta, tío Me ha dado un chupete Sí, ya lo vi No sé, no sé qué significa esto ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Waze? ¿Qué está, qué bolsita que hay aquí? A ver, Waze El tera tiene 6.000, eh Sí, 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 el tera tiene 6.000 Tú dale, tú dale No te corres Vale, vale, estoy dando, estoy dando aquí Pipa, 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 pipa Igual me ha metido una hostia Y me subió casi a tope de torpores Es que, ¿por qué no me va? A ver Yo me voy haciendo la armadura poco a poco, eh Estoy chutado Sí, el ventajero Vale, voy a abrir A ver si tengo la esta, tío ¿La qué? El Coño, el Para macro Ah La macro porque Tengo una montura de argenta Estoy flipando Vale, mira, aquí tengo el mensaje de Nick Por aquí ¿Mensaje? Esto, sí Para la invitación Para la invitación Vale A ver Tengo armaduritas y tengo de todo para todos, eh Abrir Ojo Perfecto Buena Ah, aquí hay Hay que hacerse algo Hay una actualización ¿De qué? ¿De qué? De, de Razer Ah Mmm Qué bien Mmm Uff ¿Vas a meterle más vida al cacharro? Eh No, porque no tengo más niveles para subirle Pero bueno, que con dos millones de vida Bueno, a ver cuánto video velocidad tiene Bueno, tienes que subir un poco de... Bueno, bueno Tengo cinco, tengo cinco pociones de esas más Así que se los voy a meter ya Por eso, por eso Metes allá para que los tengo puteados Sí ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa tú? Tú vas en el dragón de veneno, ¿no? ¿Y esto? Sí, yo voy en el dragón Pero, escucha, escucha ¿Y este? ¿Y tu pájaro? ¿Yo creo? Un power Me imagino que será de melee Pero, 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 pero A dormir A dormir está muerto Pero creo que lo has jodido, eh Por el hecho de que creo que le has Los powers son de... Los powers son de... Hostia Un 23% Súbete al dragón Súbete al dragón Súbete al dragón Espera, eh Espera, eh Ajá Vamos a hacerlo bien Te no lanza fuego este, eh Muérdele en 3, 2, 1 Muerde Ahí ¡Pero una, eh! Ya, ya Ah, vale, vale, vale Madre mía, tío Yo qué sé Yo qué sé La madre que lo parió, tú Yo digo No quiere que lo mate Otra vez al 23% A ver Braster, una Vale Está pasando uno encima nuestro Braster, 3, 2, 1 El que se acerque lo duermo Ahí Bien Vale, vale, vale Vale, lo siento, tío Reportado Vale, ¿está al 100? Bien, al 99 Ahí está ¡Este es zombie! Este bicho es zombie ¿Cuál? Pues espera, no es el método tal Que tiene hombre Ah, ¿el dragón ese? ¿El de arriba? Sí, el que va a matar ahora ¡Uah! ¡Menudo! ¿Se lo comió antes de que cae De que cayera y todo? Pues sí Esto Escucha, escucha Mira, mira cómo vienen Los argentavias por mí Vale, ahora ya no vienen Pero Se ve que ataca a un zombie Dios Siente sulfuro Un talón de fuego Bien, bien, bien Bien, bien, bien Mira la skin Mira la skin de este ¿Cómo estás? Ya tengo tera nuevo Te veo ¿Dónde anda? Ah, vale Ah, ¿te le has puesto zombie? Sí, tío ¡Qué guapo! Mira, qué guapada Parece un muerto Dijo el tonto Está guapo, tío Pero yo prefiero el verde Sí, yo a mí también También me gusta el verde Yo tengo tera, piches Necesito que matéis algo Para subir de nivel, piches Ayudadme a matar esta araña Pero si la duermo ¿Te da experience igual? Eh, no, hay que matarla Que le pegas a bradar Mordiscazo ahí Es una araña power, ¿sabes? Ahí está Cascado Madre mía, tú ¿Queréis probarlo? Este... Este bicho ¿Dónde ha quedado? El mono, el mono ¡El mono, el mono, el mono, el mono, el mono! ¡Morico! El mono, el mono, el mono Yo he parado, tío ¿Lo dormimos? Estoy en ello Uf, me huye un poquito Es alfa, creo, eh Es un lord Esto tiene 1.600.000 de vida Y no le estáis subiendo el torpor No, no le estamos subiendo el torpor No ¿Y cuánto le estoy haciendo de daño? Los lord creo que no se pueden tomar, eh Daño le has bajado 300.000 ya Le bajas de... De 13.000 en 13.000, más o menos Puedo, puedo aguantarle, eh Sí, sí, pues mátalo, reméntalo ¿Nos lo cargamos? Reméntalo, reméntalo, sí, sí, sí Bien, bien, vamos a cargárnoslo Así me maxeo ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sería épica, chavales! ¿Cuánto le he quitado de Euron? Vamos por la mitad casi 600.000 ¿Sabéis que si me ayudáis no pasa nada, no? Yo estoy maxeando un pajarito Tú dale, te dejamos a ti placer No te hacemos la casa, tú matas Poneos cerca por lo menos, cabrones Para que obten experiencia No, no, si cerca estamos Tú dale, tú dale Que nosotros lo... Tú dale Que cabrones Venga, anda, que ya te ayudo Que ya tengo altera curao Ahí voy Venga, yo te ayudo ¡Vamos, Braster! ¡Uy, uy, Braster! ¡Uy, uy! Vale, vale, ya sangra, ya sangra ¡Ya le veo sangre! ¡Ya le veo sangre! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, vamos, vamos! Maseamos aquí a la... A la... A la people en nada, tú ¡Madre de Dios! ¡Ahí va! Hostia, me ha metido una hostia Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado De momento me está pegando a mí Pero pega... ¡Sangre naranja, tú! ¡Cómo mola! ¡Ahí está! ¡Hole! Que se ha metido a la pelea Y mira lo que ha durado, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Todas las cosas que me ha dado, tío Pues te la habrá... Claro, te la ha dado a ti A ver, dale el último toque ¡Mete la semetera! ¡Mete la semetera que está vacío! Así lo vemos ¡Escuchad, chico! Bueno, que está tibio, pobre ¡Míralo! Igual yo no tenía nada, así que... Está todo adentro, Lucho A ver... Eh, chicos, tengo... Mira, tengo una espada ¡Está para... Bueno, estará maxeado ¡No, deja de sacar cosas, tú! Que me quedó la sangre Que la estoy acumulando toda yo ¿Dónde está tú? Que tengo 550 y pico Mira cuánto quiere Está en el pájaro Que quiere sangre, toma, sangre Deuron Mira, aquí os dejo En el... En el terrenodo este Un casco y una... Y una esta Y una pechera No sé si os servirá Y una espada que tiene... Que tiene 300 de daño No, pa, chaval 415.000 de experiencia Necesito solamente 100.000 Para maxearme, tú Mira, tengo experiencia a saco, ¿eh? Un poco de experiencia de sobra A ver, a ver, a ver La experiencia Triqui, triqui A ver Un momento Triqui, triqui, traca, traca A ver cómo anda de velocidad Mi pájaro Madre mía Yo creo que Lo voy a pasear cuando tenga El macro de nuevo, tío Si no Si no, no puedo Yo... Si quieres te lo maxeo Ven, ven, ven Que te lo maxeo ¿Qué tiene? ¿El macro? Sí Uno parecido Versión... Versión china, pero... No, no, no me lo vas a hacer Es que quiero probar yo Si... Si funciona el macro o no Luego cuando abra el programa Y eso Lo... Lo hago Pues... Tío Mmm... Llevamos media hora de grabación Deberíamos capturar algo Pa' vosotros de veneno Hombre, yo sinceramente Estoy con mi pájaro aquí de melee Que no veas que bien me viene Dos millones de vida A ver, al de Byron lo podríamos usar Por si se nos pone jodido Pa' que mate Y nosotros también Me llamo Vale El mío es power Power, todo power Power Uno para el Wasteland Si estamos ahora Exacto Eh... Wast... Un Argentavis ¿Te parecen los Argentavis? No, 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 no ¿Qué Argentavis? Vente pa' acá Hostia puta ¿Qué hay? ¿Qué? Espérate porque me... Dragón, dragón Lo veo desde aquí Es que estoy viendo uno zombie Tú Oye, lo siento Pero a mi tela lo voy a sacrificar Hay uno verde ahí ¿Cómo que lo vas a sacrificar? Al viejo Sí, saca de la... Sí, saca de la postura Escúchame Eh... No sea para la gente Hay, hay otros De veneno abajo, eh Escúchame Y a la esplanada Donde estábamos antes Estoy llevando Uno zombie de veneno Uy, qué guapo, tío No sé si lo podemos dormir igual Pero... Te sigue otro ¡Uh! ¡Uh! Me pega, eh Si me pega Le puedo pegar Escúchame Eh... Este me persigue Y me va a hacer pupita, eh ¿Cómo si me pega Le puedo pegar? ¡Wow! ¿Y ese dragón? ¿El dragón rojo? Es negro, no sé Ah, está guapo A ver cuánta vida tiene eso Un montón Mira, elemental Este elemental Eh... Se puede que me siga a mí, tú Cuidado, cuidado, cuidado No creo que sea tan fuerte Como pensáis, eh ¿Cuál? No, pero vida debe tener 80.000 de vida Y se está durmiendo ya, eh ¿Quién? El dragón No, no, dale el dragón Que se va a dormir Que ahora este se está mordiendo Con un dragón ahí Sí Y tengo mucho torpor ¿Podéis ver el torpor que tiene este? ¿Cuál? No, no tengo el... El de veneno No tiene torpor Torpor cero, tío Hostia, no se puede dormir este, eh No, ahí dinos que... No sé cómo funciona Creo que es con la E por el culo El zombie Y este, este weaver se duerme o no Sí, sí, sí Estaba durmiendo Ahora te lo digo, espera Porque le estoy dando hace rato A lo mejor hay que matarlo, entonces Vale, le voy a dar Me pareció que había otro de veneno, eh Bueno, lo siento Voy a matar a mi tera Ah, un weaver Un dragón de veneno Me va a dormir, me va a dormir Me va a dormir Me va a dormir Huyo, eh Huyo, chico Porque me va a dormir Huyo, huye Este huye, este huye Tiene el torporo a la mitad Tiene el torporo a la mitad ¿Y este rayo? ¿Quién es? Un salvaje No, uno por ahí ¿Tiene el torporo a la mitad, decir? El dragón, sí, sí Vale, mira Dormido Cuidado, no No, tío Un palo es muy fuerte, tío Hay un alfa, hay un alfa Y hay otro más lejos Y otro por el otro lado Escúchame, ese de veneno podría quedarse los weys, tío Vaya Ese que estáis viendo ahí de veneno El dragón, sí, sí Eso es un dragón, dragón Vale, pero viene el alfa Pero pega de a poco Que viene el alfa, que viene el alfa, tú A traerlo, a traerlo al de veneno Al pacañito Es que tengo 8 mil de melee, tío Me he pasado Ven aquí, hijo Ven aquí Vale, le voy a dar un bocadito Tenemos un todo rex abajo Un bocadito Un bocadito Le he dado uno ¿Cuánta vida tiene? Lo intento, lo intento A ver, espera Le he dado otro La vida A ver, no os pongáis en medio Torpor a un cuarto Vida a la mitad Ya, ya Sí Dale, dale Torpor a la mitad Me va a dormir, me va a dormir Dale tú, Nick Torpor a la mitad Cuidado con el dodo rex, eh Por cierto, este ya que estaba muerto Le voy a atacar a la carne Braxter, métete tu mordisco al dragón Lo mato, eh A ver, no le pegues, Nick Espera, a ver cuánta vida tiene Se cura rápido, se cura Pégale tú, no, Braxter Vale, ahí ¡Veá está! ¡Bien! Hay que matar al dodo rex Dale cancel ahí Alejarlo, por lo menos Sí Alejarlo, alejarlo ¡Oh! Ostras, sí he pegado, eh Alejarlo, alejarlo Ven aquí Ven aquí Vale, vale Voy a... Voy a meterle al... El Sadatib y eso Tienes, tú, Nick Joder, que me mata ¿Yo? Ahí está, eh Estoy yo, estoy yo con él Estoy yo con el dragón Estoy llegando Aquí estoy Aquí estoy Coño tú, que me mogea Es que el dodo rex va... Es elemental, ¿no? Pues le meto un golden quibble Ya está Uff, me va a matar Me va a matar Pues golden quibble No hace falta ni... Ni potas O sea, le metes el golden quibble Y ya está Brax, déjalo, déjalo Brax Ya están listos Pero es que está al lado de casa Me gustaría matarlo por eso Mira, ahí otro... Ah, ese es el zombie, ¿no? Eh... Que te siga... Que te siga tu... Tera Bajate un momento el dragón Que me siga a mí ¿Quién? ¿El dragón o el tera? El dragón me sigue Vale Voy Eh, se está peleando El dodo rex con un dragón Deberíamos aprovechar Ya está Vale ¿Cuál está el dodo rex? Lo sigo para casa al... El dodo rex está aquí a mi lado Espérate que os digo Ahí lo estoy viendo A la muestra derecha ¿Les enliñamos a todos? Sí, sí Espera, espera un momento Un momento Que me estoy recuperando de vida Voy a ver si puedo dejar el tera en casa Vale Que te den pociones de experiencia Y... No, si se las llevo yo Ah Vale Voy a darme... Las tienes, ¿no? Güey Sí Creo que sí Vale ¿Le cascamos? Las pociones de experiencia Tengo un palo Deja mirar cómo son ¿Es un golem? ¿Es un golem? ¿Es un golem? El golem de lava El golem de lava Buah, chaval Cómo mola Vale Ahí está Perfecto Vale, vale, vale Darle caña Darle caña ¡Darle saqueta a todos! ¡Bukage! Me quitan mucha vida, ¿eh? Me quitan mucha vida Mira el golem Cómo mola, tú ¿Qué es? Uf, que me metes bajo tierra, tú Elemental zombie muerto Mirad cómo va de vida Mirad cómo va de vida, porfa Voy Porque me están endiñando los dos Elemental weaver ¡Oh! Se me muere ¡Uff! 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 Un millón y medio le queda ¿De cuánto? Y el golem El golem al golem No le hacemos ni puto daño El golem tiene un millón doscientos mil Pero es que no le hemos hecho nada Le hemos hecho cincuenta mil ¿Cuánto? ¿Al dodo rex? ¿Al dodo rex? El dodo tiene tres millones Y le hemos metido un millón y medio ya Yo con este no puedo acercarme mucho Porque tiene poca vida ¿De quién es el Elemental weaver De diez millones de vida? Mío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Por qué te crees que estoy aquí dentro Y me están pegando los dos por todos lados, tío? Porque me he puesto diez millones Y no Vale, vale Sangra, sangra, sangra ¡Bien! Ahora ahí está Y escupe fuego muerto y todo El golem nada No le hacemos daño Le hemos bajado ochenta mil con tantas hostias Así que nada Dejadlo Y ahora mira lo que le quito Dos mil Le bajas de dos mil en dos mil Y tiene un millón y pico No te compensa Vale, vale Tienes minutos de vídeo A alejarlo A alejarlo Lo alejo, eh Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Tenemos tres de veneno Y el mío que... Vamos para casa, vamos para casa Cuando le suave... ¡Otro, otro, otro! ¿Otro que? ¿Golem? ¿Otro golem? Lo hago el tío Hay que temear esto cuando podamos Vamos para casa Así vemos todo lo que... Los bichos Vamos para casa Y la recolectada que hemos hecho Vamos para casa, sí La mañana igual de casa Viendo donde vivimos Pero bueno Tenemos que meter torretas o algo Hombre Habría que meter torretas de fotones Vale Yo me parece que voy a pedir otro bicho, eh Porque... Es más chiquitito Vale, esto, esto Y esto... Alfa, Argentavis, Saddle Tío Mirad dentro del wyvern Del veneno, tío Mirad todo lo que hay Te acojo la sangre Sí, sí, pilla, pilla sangre Necesito un casco El hacha es mío Bueno, que no veas todo lo que tengo yo Prime Esto para tirar basura Y Prime, tío Las Prime son mejores que... ¡Eh! Hola, eh Eso, eso Las Prime Eso A ver Bueno, voy a coger las flechas Vale, vale Píllate, píllate No sé quién se ha pillado la esta antes, pero... Voy a meter todo esto dentro No, no, no Agarra tú No, no, no Sí, yo ya la tengo Lo que tengo que hacer en realidad es reparar mi armadura Los armarios de la derecha del todo esquinaos Voy a meter las flechas y dardos hasta que tengamos compuestos Y el siguiente voy a meter la armadura que tengo que no... O sea, que sobra, vaya Me harían falta unos pies Ahí, aquí tengo unos Que están un poco tocados ¿Tenemos, tenemos nevera? Eh, no, hay que hacerla Vale, hay Golden Kibber aquí Golden Kibber, el dragón de Wastel, también es de un tirón con ella Pues son 45 de Golden Kibber, ¿no? Una de poción Previa de oso, creo, ¿eh? Sí, pero estaba en la mierda Ah, poción de vida, dices tú Sí, sí, de vida, tío Vale Bueno, tenemos sangre Tenemos para 800 flechas De... A ver, que me quedo... Bien, bien Bueno, yo voy a dejar de darle... Ahora cuando ponga las macros lo pondré Porque madre mía, hijo Uy, uy, uy Mira, agarra el pteranodón, Max ¿El pteranodón? ¿Cuál? Cualquiera Este Este es el... Este es el Power ¿Por qué? Y ahí, vente aquí ¿Dónde está yo? ¿Dónde está? ¿Para qué? Ah, estás volando ahí Sí, ahí están todos los bichos... En muestra Lo que hemos cambiado Ah, vale Vale Espera, ¿qué hago de día? Que eso ya le dijimos a los escritores Ya le dijimos a los escritores Que hay que hacerlo de día Lo haríamos así Que voy a hacer de día Sí, mira, chaval Lo que hemos recolectado hoy, ¿eh? Tres Weavers Bueno Que en verdad El medio no es un Weaver Es un dragón Elemental Elemental, chaval Y el Teranodon Y el Teranodon Y el Teranodon ¡Qué guapado, tío! ¿Qué pasó? Nada, que me haganche A ver, ¿veis? ¿A este lado, un segundito? Flipas, ¿eh? Ahí, potito Está tremendo Está tremendo, tío La verdad que... La verdad es que las chispas de los Power Son las que más molan, ¿eh? Sí Sí, sí Está muy chulo, tío Pues nada Esto ha sido... Ha sido un puto caos, tío O sea, esto es para jugar Y jugar y jugar y jugar y jugar Y jugar, tío Hasta que te aburras Y no te va a aburrir Por lo menos, por lo menos En tres días, ¿eh? Vaya ¿Quién es el muerto este? ¿Qué muerto? Era el pájaro de no sé quién ¿De no sé quién? El Nick Que tiene un Teranodon Que está casi muerto Este está mal en la mierda, vamos Bueno, yo voy a dejar dentro Todas las pociones, tío Y nada Podríamos dejar el episodio por aquí Ha sido un buen episodio, ¿eh? Pues sí, ha estado bien Pues nada, compis Yo os dejo ya, ¿vale? Pues nada, chales Vale Vale Ale, que os den pomada Hasta luego Hasta luego Hasta luego